¡Suscríbete al canal! No importa pasarte a Linux ni nada por el estilo, de hecho, solo hago este video con fines educativos para guiar a las personas que quieran probar Linux para que puedan decidir que distribución es la adecuada para lo que están buscando. Esta decisión es obviamente muy personal y variará según varios factores. Lo importante es que cada uno esté cómodo con su elección, así que en esta ocasión veremos que distribución Linux elegir. Pero antes de comenzar les recomiendo a que se suscriban a mi canal porque inserta el mensaje genérico de todos los youtubers usan aquí y una semi-servidor de Discord, clica en la descripción. Pero también quiero recordar que estoy consciente que hay muchos videos de este tema, pero yo quiero dar mis propios aportes a este tipo de videos. Pero antes de empezar, empecemos hablando de algunos elementos para tener en cuenta para elegir tu distribución ideal. Primero, hay que entender lo que es un entorno de escritorio. Y un entorno de escritorio es, en pocas palabras, la interfaz gráfica del sistema operativo. Existen varios entornos más livianos o pesados. Algunos ejemplos son, VNOME, KDE Plasma, XFCE, MATE, entre otros. Además, hay que tener en cuenta que hay distribuciones para muchas funciones. Por lo que en este video las distribuciones estarán divididas según su función, ya sea para usuarios novatos, para usarse en computadores antiguos, etc. Y por último, se debe considerar que cada distribución posee requisitos de hardware distintos, por lo que no cualquier distribución puede correr de manera estable en tu notebook de hace 10 años. Dicho esto, vamos a las distribuciones. Empecemos este apartado con la que es probablemente la distribución más popular, Ubuntu. Ubuntu es una distribución creada por la empresa canónica, la cual utiliza el entorno de escritorio GNOME, y es una de las distribuciones de GNU Linux más usadas hasta la fecha, debido a su facilidad de uso, ya que su entorno de escritorio es bastante atractivo visualmente y es intuitivo para el usuario novato. Y no solo eso, ya que también permite fácilmente instalar controladores propietarios como los de NVIDIA, el cual es un gran plus. Pero no todo es color de rosa y de que Canonical, la empresa desarrolladora, ha estado metida más y más polémicas que youtubers de salseo promedio con la comunidad open source, debido a ciertas prácticas que han provocado cierto rechazo en algunos usuarios. Además de que Ubuntu es una distribución pesada, requiriendo al menos un procesador doble núcleo de 2 GHz de 64 bits, 4 GB de RAM y 25 GB de almacenamiento, siendo así una de las distribuciones más pesadas de este video. Seguimos con otra distribución popular, Linux Mint. Linux Mint utiliza principalmente el entorno de escritorio Cinnamon, pero también tienes la opción de utilizar TXFCE o Mate, no, no S-Mate, y está basada en Ubuntu, por lo que casi todas las cosas hechas para Ubuntu funcionan en Mint. Esta distribución destaca por su interfaz la cual es similar a la de Windows, con la que es muy amigable con usuarios novatos que vienen directamente de dicho sistema operativo. Además, Mint incluye una gran variedad de aplicaciones muy útiles preinstaladas a comparación de Ubuntu, y su mejor rendimiento en equipos más modestos también es un gran punto a favor. Funciona en la mayoría de procesadores de 64 bits y requiere de 1 GB de RAM y 15 GB de espacio de almacenamiento. Ahora pasamos a Popoes, la distribución más reciente de este video ya que fue lanzada recién en el año 2017, y de manera similar a la manga se volvió un bit popular este año. Popoes utiliza el entorno de escritorio GNOME y está basada en Ubuntu. Las principales ventajas de Popoes son la inclusión de una versión que incluye los controladores de Nvidia preinstalados, lo cual es muy pero muy útil, incluye menos paquetes que Ubuntu, lo cual es una ventaja ya que de esa forma requiere de menos espacio de almacenamiento, pero también es una leve desventaja para aquellos que prefieren tener dichos paquetes preinstalados. Y por último incluye menos elementos en el escritorio, por lo que no posee el panel de Ubuntu y puedes personalizarlo más a gusto. Los requisitos de Popoes son un procesador doble núcleo de 2 GHz, 2 GB de RAM como mínimo y 16 GB de almacenamiento. Siguiente distribución, Manjaro Linux. Manjaro es una distribución basada en Arch, la cual a diferencia de este último, incluye casi todo lo necesario para que el usuario pueda llegar y usarla, y por ello es por lo que esta distribución entra en esta categoría. Manjaro puede tener uno de estos entornos de escritorio, que es de Plasma, XFCE y GNOME, por lo que en este caso, al igual que con Mint, puedes elegir el entorno que quieras. Entre las ventajas de esta distribución tenemos una gran compatibilidad con hardware, una gran facilidad para cambiar la versión de Kernel en caso de que lo necesites por alguna razón, y es muy fácil de usar. La única desventaja que cabe destacar es que la terminal puede ser complicada de usar, si estás acostumbrado a la de Debian, y sus derivados y que su arranque puede ser un poco lento en discos duros. Sus requisitos son un procesador de 64 bits de al menos 1 GHz, 1 GB de RAM para XFCE o 2 GB para KDE o GNOME, y 30 GB de almacenamiento. La siguiente distribución de esta categoría es KDE Neon. La cual es un poco más avanzada que las anteriores, pero igual es utilizable para un usuario con pocos conocimientos. KDE Neon es una distribución basada en Ubuntu y cuyo entorno de escritorio es obviamente KDE Plasma. Su principal característica es que incluye pocos programas preinstalados a comparación de otras distribuciones, las cuales suelen incluir una gran cantidad de aplicaciones junto a la distribución. KDE Neon es bastante permisiva en ese aspecto, ya que te permite instalar paquetes tú mismo sin que tengas que andar desinstalando los paquetes que no quieres. Además que de esa forma se puede instalar en un disco duro OSSD de menor capacidad. El principal problema de esta distribución es que requiere de mayor configuración por parte del usuario que otras distribuciones. Si quieres algo más sencillo de configurar te recomiendo usar KDE KDE, la cual también está basada en Ubuntu y usa el entorno KDE Plasma, pero incluye más programas preinstalados, aunque también puedes optar por la ya mencionada Manjaro KDE. Tanto KDE Neon como Ubuntu requieren de un procesador de 2 GHz, 2 GB de RAM y 25 GB de almacenamiento. Y para finalizar esta categoría tenemos a Sorinoes. Sorinoes es una distribución basada en Ubuntu, que utiliza el entorno de escritorio GNOME, aunque este ha sido modificado para asemejarse más a Windows, lo cual ayuda a los usuarios novatos para que puedan familiarizarse más con la interfaz de este, y si no tener problemas para acostumbrarse. Lo que destaca de esta distribución es su interfaz, la cual como dije es similar a Windows, pero también destaca la gran cantidad de versiones que esta distribución que existen, incluyendo algunas que son de pago, pero que incluyen soporte técnico y programas para usos específicos. La verdad es que en este caso la versión gratuita es más que suficiente para lo que un usuario común requiere. En general es una buena distribución, son bonita y amigable con los usuarios poco familiarizados con Linux. Los requisitos de esta distribución son un procesador de al menos 1 GHz de doble núcleo, 2 GHz para un núcleo, 2 GB de RAM, y 10 GB de espacio. Hay hardware para el que las distribuciones mencionadas anteriormente son demasiado pesadas, por lo que existen distribuciones diseñadas especialmente para esos computadores. Empezamos este apartado con Ubuntu. Ubuntu es una distribución basada en Ubuntu, la cual utiliza el entorno de escritorio ligero LXDE, aunque las versiones más nuevas se utilizan en el entorno de LXQT, el cual es una fusión entre los proyectos LXDE y Razor QT. Ubuntu destaca por ser sumamente ligera, lo cual la hace ideal para computadores viejos que no puedan correr distribuciones más pesadas. La versión 18.04 LTS, que es la última versión compatible con 32 bits, requiere un procesador Pentium 4 o Pentium M, 1 GB de RAM y alrededor de 10 GHz de almacenamiento. Los requisitos de la versión actual son similares, aunque requiere de un procesador de 64 bits, además de que puede requerir de más espacio de almacenamiento. La siguiente distribución de la lista es SUBUNTU o XUBUNTU. SUBUNTU SELIGA es similar al Ubuntu, aunque solo en el nombre y en la distribución madre, Ubuntu, ya que esto utiliza un entorno de escritorio distinto, siendo en este caso XFCE. Al igual que el Ubuntu, SUBUNTU está pensada para correr en hardware viejo, con lo cual no debería darte problemas si estás usando un computador antiguo y lento. Aunque al igual que con Ubuntu, el soporte para equipos de 32 bits finalizó, con lo que la última versión para equipos de 32 bits es nuevamente la 18.04 LTS. Dicha versión requiere de un procesador de 1 GHz, 512 MB de RAM y 8 GB de almacenamiento. Si te interesa alguna otra distribución ligera que usa este entorno de escritorio, puedes optar por Linux Mint XFCE, Maggero XFCE y Sorinodes Lite. No hay más detalles de estas porque son distribuciones que ya mencioné. Ahora pasamos a Ubuntu MATE, la cual nuevamente es una distribución basada en Ubuntu, pero que esta vez utiliza el entorno de escritorio MATE. Esta es un poco más pesada que las anteriores, pero funciona adecuadamente en computadores más viejos. Ubuntu MATE no destaca en mucho más. O sea, podemos decir que fue una de las primeras distribuciones en estar disponibles para la Raspberry Pi, además de que su entorno de escritorio no es tan bonito, así que no se espera en que sea una distribución que venga muy bonita de fábrica, considerando su ligereza. Pero aparte de eso, Ubuntu MATE es una opción más para aquellos que buscan una distribución ligera. La siguiente distribución de este apartado es BODY LINUX, la cual es una distribución basada en Ubuntu, porque todas las distribuciones de esta categoría están basadas en Ubuntu, supongo. La cual usa el entorno de escritorio MOKSHA, el cual es bastante similar a Windows, lo cual es de agradecer en estas distribuciones. La idea de esta distribución es ofrecer una base mínima, la cual puede ser complementada por el usuario, o sea que incluye muy pocas aplicaciones, y el usuario deberá ir instalando las aplicaciones que necesite, así como en KDE de Neon. BODY requiere de un procesador de 300 MHz, 128 Mbps de RAM, y 1,5 GB de almacenamiento como mínimo para funcionar. Y para finalizar esta categoría, tenemos dos distribuciones por el precio de una, MX LINUX y ANTIX, o ANTIX. Ambas son distribuciones basadas en Debian, al fin, y ambas distribuciones colaboran mutuamente en su desarrollo. Aparte de eso, no hay muchas similitudes, pero bueno, en el caso de MX, puedes utilizar dos entornos de escritorio, siendo estos KDE y XFCE, siendo KDE para computadores más potentes. También puedes usar Fluxbox, pero este es un gestor de ventanas, lo cual es distinto, así que eventualmente explicaré las diferencias. En el caso de ANTIX, esta utiliza los gestores de ventanas Fluxbox, AIS WPM y JWM. Ambas distribuciones destacan por su ligereza, en especial ANTIX, ya que esta solo ocupa 80 MB de RAM, usando hasta menos RAM que el propio Windows XP. MX LINUX XFCE requiere de un procesador de 300 MHz, 512 MB de RAM y 5 GB de almacenamiento, mientras que ANTIX requiere de un procesador de 32-64 bits, no se especifica la potencia mínima, con 256 MB de RAM y 5 GB de almacenamiento. Sé que hay más distribuciones ligeras, como POPI o Tiny Core, pero dejaremos esta categoría hasta acá, y seguiremos con distribuciones para usuarios avanzados. Como se imaginarán, hay distribuciones que no son aptas para el usuario promedio, y requieren de conocimientos más avanzados, para su correcta manipulación. Empezando, con Debian, la cual es, la distribución más básica de esta categoría, ya que posee un instalador gráfico, y puede ser bastante amigable con un usuario promedio. La dificultad de uso recae en que Debian es muy moldeable, por lo que el usuario promedio puede caer en la trampa, y empezar a configurar elementos, dejando la distribución casi inutilizable. Además, Debian viene con lo mínimo necesario para funcionar, incluyendo pocas aplicaciones, y en la mayoría de entornos de escritorio, ni siquiera se incluye un gestor de paquetes, tipo tienda de aplicaciones, que sepa solo lo incluyen KDPlasma. A pesar de estas dificultades, Debian no es necesariamente una distribución difícil, más que nada por su elevada popularidad, pero sí que le puede causar uno que otro problema a un usuario y principiante. En cuanto a los requisitos, Debian requiere de un procesador de 1 GHz, 256 MB de RAM, y 2 GB de almacenamiento, aunque los requisitos pueden variar según como vaya configurando el sistema operativo. Luego, tenemos a Arch, la cual, es una distribución que hace que Debian se vea como si fuera Linux Mint a comparación, porque Arch sí es una distribución difícil de usar si no sabes lo que estás haciendo. La principal dificultad en este caso viene del hecho de que no tiene instalador, por lo que la instalación debe realizarse manualmente desde el terminal, lo cual no es nada amigable. A pesar de esto, se pueden usar scripts para facilitarle el proceso, pero sí que sin ser una distribución amigable, con los más novatos. Por supuesto que si buscas una distribución muy moldeable y la dificultad de instalación no es un problema, pues Arch es la distro para ti. Pero si buscas una distribución moldeable que no sea extremadamente difícil de instalar, mejor opta por Debian, incluso si no es tan moldeable. Arch puede funcionar en cualquier procesador de 64 bits con un mínimo de 512 MB de RAM y 2 GB de almacenamiento, por lo que es una distribución que puede correr en lo que sea si es que sabes configurarla. Y si crees que incluso Arch es muy fácil para ti, probablemente no pienses lo mismo de GENTU. GENTU es una distribución orientada a usuarios avanzados en la que el código fuente de la distribución y de los paquetes que se vayan a instalar debe ser compilado por el usuario según sus necesidades, lo cual puede ser muy complicado por un usuario común. Como dije, GENTU es una distribución para usuarios avanzados, lo cual la vuelve muy flexible para lo que el usuario desea hacer con ella, siempre y cuando sepa lo que hace. GENTU requiere de un procesador i486 o similar, 256 MB de RAM y 2,5 GB de almacenamiento. Pero si pensabas que GENTU era la distribución más difícil de instalar y configurar, pues te equivocas ya que existe otra distribución más difícil de usar. Damas y caballeros, les presento a LFS o Linux From Scratch. LFS más que una distribución, es un proyecto o una guía que te permite crear tu propio sistema Linux a partir del kernel. La dificultad radica obviamente en que el usuario debe crear la distribución desde cero, sin una base concreta, lo cual le permite aprender sobre el funcionamiento de Linux a la vez que arpa su sistema desde cero. Si la comparamos con otras distribuciones de esta categoría, GENTU y ARCH al menos te dan una base, mientras que debien te da hasta la interfaz gráfica si lo deseas. No hay requisitos mínimos porque LFS no es una distribución en sí. Y con esto concluimos el apartado de distribuciones avanzadas. No fui muy a detalle con ellas porque este video está más enfocado en usuarios más básicos, a los cuales no les interesa tanto así saber los detalles de las distribuciones más avanzadas. Ahora pasamos a las distribuciones para usos específicos, o sea, distribuciones que te permiten hacer cosas más específicas, ya que las distribuciones comunes están hechas para que cualquiera haga lo que quiera. A pesar de que estas pueden servir para cualquier propósito, como las distribuciones convencionales, estas están hechas para cumplir sus propósitos particulares. Empecemos con Ubuntu Studio, distribución la cual está destinada a la creación de multimedia, ya sea fotografías, videos, música, modelaje 3D, entre otras cosas relacionadas. Como se imaginarán, esta distribución está basada en Ubuntu, y utiliza los entornos de escritorio X, F, C y Plasma. Entre los programas que incluye esta distribución se encuentran algunos como Autacity, Blender, GIMP, Openshot, FFM, PDG, Ardur, Inkscape, entre otros. Esta distribución está pensada más por un ámbito más profesional, aunque puede ser usada sin problemas por algún entusiasta de la creación de multimedia de cualquier tipo. Ubuntu Studio requiere de un procesador de 64 bits equivalente a un Core 2 Duo, 2 GB de RAM y 16 GB de almacenamiento. Aunque se recomienda tener un i5 con 8 de RAM. Kali Linux es una elección curiosa para esta categoría, pero necesitaba meter algo acá, así que bueno. Kali es una distribución basada en Debian, pensada para la ciberseguridad y el hacking ético. Si no entienden sobre estos temas, les recomiendo que revisen este canal. Y como se imaginarán, viene con herramientas preinstaladas para dicho propósito. Kali también suele usarse como una distribución para usuarios que se preocupan un poco o mucho de su privacidad. Aunque como dije, su principal enfoque está en el hacking ético. Kali requiere de un procesador de 32 o 64 bits, no se especifica su potencia, 1 GB de RAM o 2 si vas a usar el escritorio y 15 GB de espacio en el disco. Por último, mencionaré a 4 distribuciones que en el fondo cumplen el mismo propósito. RetroPie, Recalbox, Batocera y Laka. Estas distribuciones se utilizan para la emulación de juegos antiguos. Cabe destacar que RetroPie y Recalbox están hechas para Raspberry Pi, por lo que no podrás usarlas en un computador, a diferencia de Batocera y Laka, que sí se pueden usar en un computador cualquiera. Estas distribuciones utilizan el emulador RetroArch y el Fond Frontend Emulation Station para la selección de los emuladores y juegos. Estas distribuciones tienen requisitos variados, pero pueden correr en computadores bastante modestos. Y bueno, eso fue todo. Perdón por no subir videos en más de dos meses, pero acá estoy de vuelta. Y ahora respondiendo a la pregunta del título, la elección de la distribución Linux es algo muy personal. De hecho, el hecho de empezar a usar Linux en un computador propio también es una decisión muy personal. Así que en conclusión, la respuesta a la problemática te manejo a ti. Tú eres el que debes decidir si vas a usar Linux o no. Tú debes decidir qué distribución elegir y no dejes que nadie escoja por ti. Este video es una herramienta para que conozcas las diferentes distros que existen y de ahí puedan elegir una. Así que si te gustó este video, dale like, comenta, suscríbete y activa la campana para que no te pierdas mis próximos videos. ¡Chao! ¡Suscríbete y activa la campana!